Buenas tardes, bienvenidos. Comienza una semana conflictiva para la sede de gobierno. Establecemos contacto con nuestra unidad móvil, pues el centro está completamente colapsado. Álvaro Ilusta, ¿de quién se trata? A esta hora de la tarde, centenares, miles de personas copan el centro de la ciudad de La Paz. Como ustedes ven, el carril de subida de la avenida Mariscal Santa Cruz está totalmente lleno. Y también el carril de bajada son los gremiales que están realizando una marcha de protesta a esta hora de la tarde. Vamos a conversar con uno de los principales dirigentes. Ellos están pidiendo justamente, están en contra de algunos puntos del Código Tributario. Señor Usted, principal al dirigente, ¿qué es lo que están pidiendo directamente? ¿El Código Tributario está en el ojo de la tormenta? Bueno, primero que nada, estamos pidiendo que el gobierno actualice los valores de resmis implicados. No lo he hecho desde el 2004 a la fecha. Ya son 12 años que está el código así, digamos, el denis implicado sin tocarlo. Por culpa de eso hay multas millonarias. Y de paso, en rechazo a lo que, en rechazo al proyecto de ley que ha enviado al Congreso Nacional, que este ya ha sido aprobado y que está siendo puesto ya en marcha. ¿Han recibido alguna respuesta del gobierno? No, no hemos recibido, pero estamos en contra nosotros de aquel Código Tributario que es sancionador, sanciona al padre, al hijo, al nieto, hasta la cuarta generación. Además de eso, es retroactivo. Es retroactivo y se cobran unidades de fomento a la vivienda. Le agradezco mucho. Esto es lo que está pasando a esta hora de la tarde aquí en el centro de la ciudad de La Paz. Son aproximadamente unas 2.000 personas a 3.000 personas que están protestando en los dos carriles. Hay caos vehicular. Las calles, por ejemplo, Comer Camacho, las calles Colón, la calle Colombia, todas están cerradas al tráfico vehicular gracias a esta marcha que se está realizando en el centro de la ciudad.